El Tribunal Supremo Electoral Boliviano anunció el domingo que espera que tres misiones internacionales observen los comisiones nacionales confirmados formalmente para el 3 de mayo próximo. Las misiones de observación internacional se van a desplegar seguramente desde el mes de abril. Se aguarda la presencia de la misión de la OEA, de los organismos electorales de América, y también esperamos que se confirme la misión de la Unión Europea. Según se aprobó el domingo, Bolivia acudirá en mayo nuevamente a las urnas con un tribunal electoral renovado, cuyo principal desafío es proyectar a la ciudadanía una imagen de transparencia. Todas las organizaciones políticas que participaron en la elección de 2019 están habilitadas para inscribir, para registrar candidatos, pero hubo también algunas organizaciones políticas que tienen la personalidad jurídica nacional que no participaron en la elección de 2019 y que podrían hacerlo en esta oportunidad. Las elecciones de octubre pasado fueron anuladas tras el informe de una auditoría de la Organización de Estados Americanos. Las anteriores autoridades del TCE, todas en prisión acusadas por fraude electoral, habían dado la victoria a Evo Morales en primera vuelta, lo que provocó violentas protestas sociales que desencadenaron en su dimisión y posterior salida al exilio.